Ese es un sistema nacional, es un sistema articulador, es un sistema integrador a reclutar a todas las entidades del Estado que hacemos seguridad. Ese es un diseño que ya tiene funcionando dos centros al momento y en el corto tiempo vamos a estar con cinco centros más y vamos a cubrir ya once provincias del país. Aquí estamos en el centro de Azuay, pero vamos a ver el centro de Guayas. Ese es el primer centro nacional que tiene ya un año de vida. Allí están las pantallas, los costos de inversión, la cantidad personal, las consolas de despacho para una población beneficiaria de 3.9 millones de ciudadanos y 28 cantones. Este centro nos ha permitido a nosotros cosas impensables y es articular todos los recursos en base a los diseños de un sistema satelital del cuerpo de bomberos de sus vehículos, de los motos de la policía, de los cargos de la policía, de las ambulancias, del Ministerio de Salud o del Instituto de Seguridad Social. Pero lo más importante de ello también es la integración. Aquí trabajan todas las entidades bajo un solo consejo y de igual forma la videovigilancia es una arma fuerte para prevención y también para delitos flagrantes. También podemos ver el centro siguiente, estamos aquí en la zona y está por los 7 meses y también presenta un muy buen desempeño en este centro. Este es un ejemplo de un piloto para los centros zonales y los nuevos centros que se van a incorporar en el centro nacional de Quito está casi listo para entrar en moderación, es el centro más grande del país. Ya estamos pronto, del 18 al 27, a inaugurarlo y este cumple las tres provincias, Pichin, Chalmaco y Orellana con una amplitud de cobertura, con más cámaras, con más recursos. Estamos inicialmente en la primera fase con 41 consolas, 47 de despacho casi 600 cámaras de videovigilancia para estas tres provincias. También tenemos en la provincia de Tunguragua, en la ciudad que ya en la capital es Amazo que está en este estado, ya lo vamos a inaugurar para el 7 de diciembre y este también cubre tres provincias, Cotopaxi, Tunguragua y Pastaza. Esta es una zona importante del centro del país, vamos a monitorear volcanes tenemos otros problemas de ilusiones volcánicas, esta es otra de las desperdicias de este centro. Y también en la provincia de Lobo, que es una provincia fronteriza también en Machara esa es la situación de este centro que lo vamos a inaugurar ya para el 13 de diciembre. Entonces, señor presidente, con esta cobertura, nosotros estamos asegurando para inicios del 2014 terminar todos estos centros, estamos recogiendo el país en su proyecto fuerte porque articulan las unidades de policía comunitaria de la policía, los cuarteles de cuerpos de bomberos, las ambulancias y para la videovigilancia se requieren trazar kilómetros de kilómetros de fibra óptica de un macho de manda especial, pero esto también le cobra la, o brinda la mejor cobertura de la tecnología celular y le cobra el internet. Aquí usted puede ver, por ejemplo, en estas pantallas de trabajo diario de estos centros, 24-7, o sea, todo el que fue atendiendo en turnos, aquí está al menos una cámara por cada uno de los cantones de esta provincia de La Suay y de la provincia de Cañán. De manera que, como usted vio, la recepción de llamadas automáticamente pasa a estas pantallas y se puede despachar. Y aquí hay todo un software especializado para registrar las llamadas, el estado en que está, si son códigos rojos, como tiene ahí usted, verdes que se está tratando, o amarillos, ¿no? Y aquí todo esto se verifica para ver la calidad del servicio, el viejo de respuesta, qué fue lo que ocurrió. Y en muchos casos, esto nos ha permitido también la lucha contra la impunidad, sin delitos flagrantes. Hay nuevos recursos también que estamos notando al centro. Por ejemplo, aquí podríamos ver a distancia, aquí estamos en Puente Tradicional de Guatillas, ahora le dice bienvenido el tema, es el intenso comercio que está en este momento, este instante. A la izquierda, señor presidente, usted puede ver, se va, en colorado ahora, precioso, pero aún no tiene el tránsito que nosotros desearíamos. Y a la izquierda superior, presidente, tenemos el comercio que nosotros queremos cambiar. Ese es el canal. Estos son registros de cómo se hace contrabando. Este es un video que nos pusimos para que usted lo vea, de veces atrás, cómo se hacía a vista y paciencia el contrabando, que es un contrabando que no importa que esté en la zona llegada, de cilindros de gas, de una forma tan pecaria, de fundas de plástico donde se transporta el combustible. Ustedes pueden ver ahí cómo se transporta el combustible. Y ahí hay un operativo. Nosotros quisimos que usted vea, presidente, los esfuerzos que hacen tanto en las Fuerzas Armadas, Policía Peruana, suma la nuestra. Ahí están corriendo porque han llegado Fuerzas Armadas, lo cierto, y en todas aquellas covachas se tradica con el combustible. A más de los operativos que hacemos esto, no se puede solamente con medidas de fuerza. Esa es la forma arriesgada y responsable, como transporta en esas fundas plásticas, de combustible. Y los cargos peruanos, del otro lado, están con los automóviles abiertos de portamoletas para meter las fundas de combustible. Ahora esto está más controlado, ya no hay este tipo de contrabando. Eso es algo que queremos ir a nuestro presidente, bien está ahí el rotulo de nuestro gobierno, porque allí estamos construyendo, presidente, hoy antes estamos construyendo un centro comercial. Vamos a construir ese centro comercial, ya está dotado de recursos, y vamos a hacer un parque lineal. Que ese fue el pedido del alcalde de Aguas Pérez. En el canal Limito. En el canal Limito, ¿no? En el canal Limito, ¿no? En el canal Limito, ¿no? Es la única forma de que nosotros pongamos con medidas de fuerza. Allí está el presidente justamente. Esas son las viviendas, esas casas que están manchadas de combustible. Desde allí pasa el contrabando, ese es del lado peruano, el lado ecuatoriano, y pasa del otro lado al lado peruano. Tenemos un comercio intenso de pescados, sin los debidos controles de agrocalidad. Es decir, la imagen de nuestra frontera no es la que hiciéramos, y en eso vamos a trabajar intensamente. Ahí está justamente el presidente, en el cuadrado superior izquierdo, el lado ecuatoriano, se aprecia un poco el canal, y del lado izquierdo, el lado peruano. Con esa serie de puentecillos precarios, en donde el comercio, sobre todo los de pescado, de frutas, pasa de un país al otro. Creemos que este es el reto, donde podemos recordar esa condición de corte. Y tenemos aquí abajo los esfuerzos de nuestros gobiernos, con un momento que se observa, a los que hay que darle más vida, más intensidad, para que el tráfico se comunice. Esto ha permitido la video-vigilancia. Nosotros también tenemos control del puente de Comitaca, con Colombia, a distancia, hasta que los centros se vayan construyendo. Esa es la bondad de la fibra óptica que nos permite y se lo permite conectar rápidamente. Y otros productos puntuales, por ejemplo, seguridad. Hoy hemos acompañado la presencia suya, presidente, con nuestras cámaras. Ahí está con usted llegado al aeropuerto. Este es un producto específico generado por electrónicos suecanos. Podemos acompañar desde el momento en que usted bajó del avión, que recibió los dolores, como acompañó en la ciudad. Y eso está grabado. De manera que eso nos permite alertas de seguridad y mejora notar de gente el trabajo de la policía. El trabajo de las cámaras es un trabajo muy rentable. Nos permite no solamente acompañar estos eventos importantes, sino también mirar sus puntos en concentraciones, el tema del fútbol que estamos atacando a la seguridad de los estadios con video-vigilancia. Ponganle todas las cámaras, por favor. Aquí están, nuevamente, el trabajo que hacen ellos y cualquier inquietud, señor presidente, están nuestros técnicos a las órdenes. ¿Qué entendí la diferencia de la profesora de abajo y el centro de ellos? En este sitio, presidente, como el terreno no fue el tamaño que hubiésemos querido, se dividió la sala del call center normalmente de llamadas en la parte de abajo y aquí está junto la sala de despachos donde envían los recursos y también la sala de video-vigilancia. ¿El call center recibe la llamada y la manda a la policía, a la policía, a la policía de tránsito, bomberos? Exactamente, lo manda directamente a las consolas para que cada representante, si es policía, si es bombero, si es de pretensión, aquí tenemos médicos también, que pueden, ante una llamada, hacer un consejo de salud y llegar con los primeros auxilios vía telefónica. Lo importante es que todas las instituciones nos den un punto de acuerdo con protocolos de corresponsabilidad y con el posicionador de sanitario que es el terreno. Nuestro socio más estratégico es la policía con las unidades de policía comunitaria. Este es un estereotipo de unidad de policía en base a la población, a distritos y a circuitos y esto hace que ellos tengan una reacción muchísimo más rápido porque sus recursos están identificados directamente, exactamente, con el centro. O sea, esto permite utilizar recursos, pero hay que tener los recursos. Entonces, en este momento estamos atendiendo a 400 nuevas unidades de policía comunitaria que son estaciones de policía preciosas. Desconceptada con dos patrulleros, tres motos. Entonces, tiempo de respuesta. Viene la llamada, un precio más cercana, dos minutos, tres minutos, tiempo de respuesta. Otra pregunta. Perdón, es que eso es que me la he dicho. Si ya pueden visitar hasta Rumichaca, ¿por qué hay que hacer el ECO 911? Por la capacidad, presidente, de un tema temporal y también la cercanía hace que la gente se deshidraten con las calles, con la región. Técnicamente, se puede tener solo un centro manejando todo el país, pero no es lo más conveniente. Pero no es lo más conveniente, porque aquí se construye ciudadanía, el presidente, el auditorio, el gobernador, hace su evento de crisis, toma decisiones sobre el tema, el alcalde maneja el tema. Es importante también sala de crisis, ya es. Sí, tenemos la sala de crisis para recorrer. Un poco la impresión que tuviste en los centros es por lo que se necesita el internet de banda ancha, etcétera, que no en toda parte del país tenemos. Ahora están obligándose muchísimo a las operadoras a revisar el tema de contratos, la cobertura en carreteras y sobre todo la recorra del internet. En este pan, el presidente, los niños, los jóvenes, pueden venir con sus computadores, y quieren el wifi libre. Es grande en este pan. Esto es terrible porque decía todo el proyecto para tanto, es un gasto muy pequeño y es una enorme de risa la gente que no utiliza las posibilidades. Podemos darles a la gente sin paz. Hasta la próxima. El presidente Ollanto Malatazo ahora se dirige acompañado del presidente Correa a la terraza a la terraza de este moderno edificio. Esta visita fue con el objetivo de presentar las capacidades tecnológicas y operativas del servicio integrado de seguridad EQ911. ya en el auditorio de este edificio se encuentran los representantes de ambos gabinetes ministeriales quienes ya concluyeron las reuniones en el centro de convenciones Los Jardines de San Joaquín y se han trasladado hasta este punto de ubicación hasta este lugar donde estamos transmitiendo en directo para todo el Perú y aquí será y aquí serán aquí se realizarán la firma de los acuerdos y la conferencia de prensa de ambos mandatarios. Estamos en estos momentos vamos a ver imágenes de los exteriores de este sistema de la terraza de este edificio de sistema integrado de seguridad donde podemos apreciar un plano muy muy hermoso de la ciudad de Cuenca. En este lugar está ahorita el presidente Ollantumala en estos momentos se encuentra con el presidente Correa quienes luego de haber escuchado las explicaciones del vicealmirante Homero el vicealmirante y ministro coordinador de seguridad dio las explicaciones del caso respecto al funcionamiento de este moderno sistema de seguridad actualmente el sistema integrado de seguridad OSIS EQ911 cuenta con dos centros el centro nacional de Soborondón que cubre Guayas y Santa Elena y el zonal austro que es el que da cobertura a Azuay y Cañar que es donde nos ubicamos ahora en Azuay en la ciudad de Cuenca para diciembre de este año se van a inaugurar los centros de Ambato Machala y Quito y hasta diciembre de 2013 estarán en operación nueve centros más de este tipo incluyendo una sala de operaciones en Galapagos